Saludo cordial, mi nombre es Jorge Enrique Niño de canalpaipa.co Me regala su nombre por favor José de la Cruz, Puerto Medina Don José de la Cruz, pláeme de saludarlo, usted hoy en este sector Ah bueno, ¿cómo le ha parecido a usted la obra que se está llevando a cabo acá en este sector llamado Colector Villa Jardín? A mí me parece maravilloso porque es que esto estaba sufriendo mucho por las inundaciones En especial yo he sufrido mucho, por eso hay inundaciones aquí en los años que se ha inundado ¿Usted qué piensa que para Paipa esta obra le traería bienestar? Bienestar, claro ¿A cuánta gente favorecería este gran plan de Maestro de Alcantarilla? Yo creo que eso favorece como a esta hereda de Corinto, a todo Villa Jardín, a todos estos barrios que quedan al año allá Y aquí toda esta gente con lindantes, donde va quedando la obra Bueno, esta obra casi que se pierde, estuvimos a punto de perderla Y ya que está en ejecución, ¿qué mensaje le manda a usted a la comunidad? Pues que colaboren con lo que esté a su alcance Porque esta es una obra de una gran magnitud Y que nos va a beneficiar a todos Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias, señor No, por eso Es que la hecha de las cárcel, ¿sabes? Es todo listo para alpamar esto ¿Hay qué? ¿Tú? Sí Ahí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Bueno, acabamos de ver cómo se instalaba este tubo. ¿Cómo nos puede explicar usted acá lo que acaba de ocurrir en este momento, acá en la zona de trabajo del colector de Villa Jardines? Lo que estamos realizando es un procedimiento normal de topografía, controlando el alineamiento y el nivel de la tubería. ¿Cómo están en este momento instalados? Vamos por el sexto tubo de este tramo. Parece que hubo un pequeño problema por la cuestión de la vía. ¿En qué consiste? Sí. Por las dificultades que hay para trabajar aquí, y por lo que es la entrada principal a la planta de sacrificio. Pero no, ese tema fue solucionado. ¿Qué horario le dieron? Aquí estamos trabajando ahorita de cinco de la mañana a una de la tarde. Ok, listo señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!